Buenos días, padres, madres o tutores. Les doy a conocer el decálogo de colaboración en la escuela que nos caracteriza y conducirá para trabajar colaborativamente durante el ciclo escolar 2020-2021. ¿Qué es un decálogo? Les explico que son frases concretas y claras que indican el comportamiento al que se comprometen todo el personal que labora en la escuela para construir una comunidad colaborativa. Ustedes también son parte de la comunidad educativa. Por tal motivo, los invitamos a trabajar en colaboración con nosotros, formando un equipo sólido, pensando siempre en el bienestar de los niños. A continuación, les doy a conocer el decálogo con el apoyo del personal docente del jardín. ¡Comenzamos! Número 1. En esta escuela, fomentamos la empatía poniéndonos en el lugar del otro. En esta escuela, trabajamos en colaboración, docentes, familia y comunidad, para el bienestar de las niñas y niños. En esta escuela, los docentes somos agentes de cambio. Trabajamos en equipo para el bienestar de la comunidad educativa, aplicando el protocolo C. El significado de cuyas siglas es S. de seguir haciendo, E. de empezar a hacer, R. de revisar algunos aspectos. Número 4. En esta escuela, se promueve y se favorece la vida saludable. En esta escuela, los docentes innovamos para cumplir con el nuevo rol docente y motivamos a las niñas y los niños para enfrentar los retos de la actualidad. Número 6. En esta escuela, se promueve la autonomía, la empatía, la resiliencia, la creatividad, la reflexión y la curiosidad que les permitirá vivir en sociedad. Número 6. En esta escuela, se promueve el diálogo y la apertura a la escucha, así como el respeto de las ideas de los demás, todo para lograr el bien común. Número 6. En esta escuela, se promueve la participación activa de cada integrante, para juntos enfrentar los retos de la actualidad y lograr los objetivos del trabajo escolar. Número 7. En esta escuela, se practica la democracia, la igualdad, la equidad, la inclusión, el compañerismo, la justicia, el respeto y evitamos la discriminación, tratando a todos por igual. Número 7. En esta escuela, se promueve la salud y buscamos que los niños sean felices. Número 7. En esta escuela, se practica la democracia. Número 8. En esta escuela, seotype la existencia de su lenguaje de la겠습니다. Número 6. En la escuela, se comentó en esta escuela.